Hola que tal maestros constructores, el día de hoy vamos a hacerle la review al set de Leo y Díaz, la aldea vikinga, ahí está Carlitos y en el set MC como aldea solo tiene 3 estructuras, bueno 4 se encuentra esta de acá así que es un set bastante interesante para todos los fans de lo medieval ya que si bien es una aldea de vikingos puedes alterarla para que sea una aldea de enanos o casas estándar de una aldea que tú vayas a construir el set cuenta con 2103 piezas, lo cual es bastante, por lo tanto tiene muchos detalles y un montón de cosas uno de los mayores inconvenientes que tuvo el set fue el tema de las minifiguras, ya que solo vienen 4 y por eso en una aldea parece que es bastante poco su precio en Perú es de 100 dólares y en Estados Unidos si mal no me equivoco es 120 y dependiendo el lugar puede ser más o menos por el impuesto el set tiene muchos prefijos y la verdad es que es un set que vale bastante la pena como set de Leo y Díaz obviamente el diseño es un poco único con técnicas bastante geniales y así se ve el producto una vez ya armado momento para apreciar como Cody no me deja grabar ya que literalmente está dormido donde yo pongo el trípode no puedo poner el trípode ahí por lo tanto pues el video va a estar grabado de manera incómoda para mí pero bastante cómoda para el pequeño Cody este set lo armamos en directo, el proceso de armado aproximadamente contando el tiempo que se estuvo en directo más lo que costó adicionalmente son de unas 6 horas y 30 minutos sin embargo si lo armas 100% por tu cuenta y literal así a lo mucho acelerado nos tomará más de 4 horas esta es la cantidad de piezas que tesoran del set, es bastante importante que lo sepan porque últimamente me he dado cuenta que con estas piezas puedes hacer muchas cosas así que pues ténganlo en cuenta cuando lo armen el set no es pequeño pero aquí pueden comparar el tamaño que tiene con un rotor las 4 minifiguras están ahí en el centro y hay un montón de detalles ningún sticker, todos son prints y tiene muchos prints exclusivos únicos de este set lo que pueden ver aquí son las 4 minifiguras que tienen en el set todas y cada una de ellas nuevos prints, diseños únicos la verdad que están bastante bien logrados, así que vamos a ver todas y cada una independientemente aquí podemos ver la figura y como pueden notar en la parte de las piernas tiene unos diseños hechos con metálico y negro le hacen ver bastante genial, acá tiene una trenza que está bien lograda probablemente una representación de serpiente vikinga no hay prints en la parte de los laterales y los brazos están sueltos ahora tiene acá un cinturón bastante bien logrado con diseño en metal y color beige junto con un collar y unos símbolos que podrían ser runas o básicamente botones pero la verdad que como herrera está bastante bien lograda la bandana es una cuerda básicamente, no tiene ultimate face pero sí un print bastante genial de vikingos con martillos y un logo en la parte de la espalda como accesorios tiene un martillo que tiene las runas del Mjolnir grabado, bastante genial y un pincel en la parte de acá tenemos a la otra chica de los vikingos esta tiene una falda esculpida no es print, no está esculpida como tal pero el diseño se nota, la falda tiene logos en rúnico y malla, acá una cota de malla en print de las piernas las botas y todo el diseño está bastante bien y el diseño de la ropa es fenomenal con mangas en color negro y en la parte de acá un print de lo que vendría ser una soga y un poco de estas cositas de acá que son como que otros bolsillitos para poner piedras, lo que quiera el escudo está bastante bien logrado me encanta el diseño que le han dado obviamente se ve precioso tenemos el hacha que es el arma principal de la chica y aquí tenemos su cara que es de ultimate face de hecho este es el mismo rostro de la arquera que aparece en el set de la blacksmith es algo curioso pero está bastante genial y el cabello es un cabello nuevo entre comillas porque en sí es otro color del cabello que ya le habían puesto en su momento a Valkyria o la que usa Fennec Chan pero está bastante bien logrado el joven arquero está muy bien no sé si estos son plumas o hojas pero tiene un diseño único runas en la parte de acá de la pierna y luego vemos que tiene bolsillitos con un montón de cosas en sí es un arquero pero parece una especie de chamán o recolector porque tiene un montón de hieros y no sea como si en sí él fuera una especie de ser más místico en la parte de la cara tiene unas marcas que son bastante geniales podría ser incluso el guardián espiritual del lugar y no tiene ultimate face porque evidentemente pues aquí se está llevando todo el carisma y el diseño de la figura obviamente tiene muchos detalles que puedes ver y la verdad es que es una figura muy bonita en la parte de atrás tiene un ciervo tallado en su ropa no sé cómo lo habrán hecho pero está bastante genial y es un símbolo muy único también hay que decir que el bolsillo de acá tiene forma de hoja y pues es como una especie de ser del bosque, un druida o una especie de ente que le interesa bastante la naturaleza pero está bien logrado esta es la figura del líder de la aldea o es lo que supongo porque es el mayor y también es el que se construye con la parte del trono el escudo que él tiene me encanta con unos símbolos de dragón y con unos colores bastante únicos en la parte de acá se ve que su ropa tiene como una especie de tela verde un poco desgastada en traje escamado o bueno mallado que está bastante bien logrado el cinturón y todos los símbolos que tiene en los pies y eso está bastante bien usa la great sword o la espada nueva que usa el lego que está bastante bien y su cara es curiosamente muy similar no estoy seguro de qué personaje es pero me parece ya haberla visto y pues no tiene ultimate face pero sí tiene unas sombreras bastante cool teniendo la estructura enfrente que es lo siguiente que vamos a hablar esta se puede dividir en tres pero con un mecanismo bastante curioso hasta cierto punto raro este está conectado con las manos de los exo force esos robotsitos antiguos y al momento de retirarlo pues ves que hay tres divisiones de la estructura que están bastante bien así que vamos a ver estructura por estructura a ver qué nos ofrecen en la primera parte del armado está la herrería que de hecho la armamos en directo completa esta consta de tres bolsas y la verdad es que el diseño está muy bien estos son los conectores o los pines que básicamente unen la estructura tiene un arbolito acá chiquito un árbol mediano y en sí todo lo que pueden ver es bastante pequeño sin embargo muy bien logrado al momento de querer acceder a la estructura simplemente retiramos el techo que está hecho con un sistema bastante simple de colocar y podemos ver más de la herrería en sí para no perjudicar su visión retiramos el arbolito de acá que está un poco bastante sólido y podemos ver todo lo que te ofrece la herrería en sí tenemos el mini yunque que esto me pareció bastante gracioso porque es esto un diente invertido es lo que es el yunque una base de color negro no puedes decir que no tiene el yunque porque si está ahí luego tenemos esta piedra de acá que puedes rotar con print exclusivo bastante genial el símbolo de la serpiente y un barco de kinko creo que es necesario en algún momento armar tenemos también como obviamente la herrería debe tener su montón de armas acá podemos ver espada, pico, un martillo y un trozo de hierro que sería lo que se usaría un balde de agua para todo lo que sean las estructuras y además tenemos un escudo de hierro y un casco vikingo este casco en específico es más que nada decorativo no lo va a usar nadie pero no puedo negar que se ve espectacular el diseño es muy bueno y la verdad es que viene bien para tu aldea vikinga y evidente el mejor playfisher es este que es básicamente el soplete que tú haces como que lo estás usando y alza las llamitas con un sistema bastante simple pero muy funcional para algún curioso este es el lado lateral tiene un arbolito chiquito y un poco de madera y más cosas cerradas y acá estaría lo que vendría a ser la chimenea la segunda estructura simple pero eficaz es el gran salón yo le digo así pero en verdad no tiene un nombre específico para poder acceder a este solo levantamos la parte de acá del techo que de nuevo muy simple y muy eficaz para lo que cumple esta pieza de acá es la armadura de los de ninjago de la forma dragón en cristalizade y aquí tenemos acceso a la cabaña en sí el frontis en sí es una puerta hecha de bricks que se abre bastante bien dando acceso a todo el interior del salón acá tenemos también el print de los tronquitos y el print del dragón está bastante bien y se abre y se cierra de manera muy simple ahora por la parte de acá puedes ver que tiene una estructura de madera aquí madera simple una ventana en la parte de acá la misma estructura pero con dos ventanas y este es el frontis del salón que se ve bastante bien por dentro lo que tenemos acceso es a una especie de salón donde hay comida acá copa pieza de muslo una sartén que se está cociendo en medio de la nada armas que en este caso son una lanza un hacha y un escudo así que puedes ir intercambiando esas armas luego tenemos una vela y en la parte de acá el trono más el cáliz y las banderas vikingas si alguien se lo preguntaba este era el trono y la verdad es que se ve bastante bien pero parece un poco pequeño al momento de ponérselo al rey por último tenemos esta estructura que en lo personal es de mis favoritas es la torre y el puente para la torre de defensa en sí dos estructuras simples no son casas en sí es la parte de la defensa aérea del pueblo obviamente acá iría nuestro arquerito que estaría parado acá defendiendo la torre y pues el puente bastante genial vamos a ver las estructuras más de cerca dentro de toda esta área hay un gran espacio no me van a dejar mentir literalmente puedes poner a todos los vikingos que tienes en tu aldea acá y te queda espacio de sobra para poner más por otros lados así que digamos que es un área bastante amplia hay un claro camino que sigue todo recto y te da acceso a los pescaditos y en la parte de aquí a obviamente como son vikingos la cerveza el trago o la hidromiel que deben tener acá barriles barriles y el dispensador por el cual estarían dando sus servos con un print bastante genial de lo que debe ser el dragón o también serpiente marina depende en sí creo que es como una serpiente marina o un dragón marino pero está bastante bien es el mismo símbolo que hay en las banderas del set antiguo de vikingos por la parte de acá atrás tenemos toda esta estructura de aquí que básicamente para aquellos que se lo pregunten es como una base de piedra no hay secretos dentro no hay nada simplemente es la base donde está la torre por otro lado la torre se compone de un par de mástiles de madera junto con esta base de aquí bastante simple y el escudo que se ve bastante bien un cuerno o lo que podría ser también una bandera en la blanca más la bandera roja de esta tribu de vikingos pasando al lado de la gran torre esta básicamente tiene una mina que no sé si se puede apreciar mucho pero es una mina de cobre o bronce un material de ese estilo bastante bonita y muy bien funcional ahora en la parte de acá pues pueden ver que están las conexiones y una escalera simple que es un poco pequeña para minifiguras porque si puede subir pero que da acceso a esta puerta que a la par da acceso a parte de la torre en este lateral puedes sacar todo el bloque de la torre que no va a haber ningún tipo de problema se ve bastante bien y acá podemos ver que hay una especie de eso puede ser un pan o no sé cualquier tipo de cosa y una velita chiquita por el lado de acá hay una calabaza y si mal no me equivoco unas cerezas en la parte de aquí que están bastante bien escondidas y nada más que es como una especie de lugar donde guardan comida suben por esta escalera de acá que no podemos verla muy bien porque está puesta escondida ahí y con eso subirían a la parte de acá arriba que es la torre como pueden ver literalmente dan acceso aquí y por acá caminarían por el puente que este es un puente colgante hecho de las nuevas sogas estas de Lego donde pasearías acá a tu gente por el puente y obviamente está bastante bien logrado con unas manos y un sistema muy útil y bien chicos básicamente esa es la review del set de la aldea vikinga es un set bastante genial si no Carlos el único problema que le podemos ver es que la cantidad de minifiguras que viene en el set no es la mejor sin embargo obviamente tú puedes conseguir por tu cuenta tus minifiguras vikingas y complementas esta aldea son tres estructuras y la verdad es que con dos o tres de estos te puedes armar algo bastante cool y terminar teniendo una super hiper mega aldea ya de vikingos y bueno chicos hasta aquí sería todo de mi parte mil gracias a todos y a cada uno de ustedes por haber visto el video y gracias por haber llegado hasta el final también no me quiero ir sin antes agradecer a los miembros del canal por su constante apoyo sin ellos sería imposible poder seguir con este proyecto así que de verdad mil gracias a todos y a cada uno de los miembros del canal cuyos nombres aparecerán en la parte de aquí y bueno chicos ahorita lo que yo me voy a poner a hacer es básicamente traerme un montón de vikingos y rellenar esto para que sea una aldea de verdad y bien hasta aquí el video de hoy espero que lo hayan disfrutado y pues eso sería todo de mi parte yo soy Al y me despido no se olviden de seguir creando nos vemos en el próximo video chicos hasta la próxima bye bye